Miles de argentinos han marchado por las calles de Buenos Aires, convocados por varias organizaciones izquierdistas, para protestar contra las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Mauricio Macri. Medidas para tratar de restaurar la confianza de los mercados y cumplir las exigencias del FMI a cambio de los 50.000 millones de dólares de rescate. En vez de cumplir con la deuda interna que tienen con el pueblo, terminan haciendo acuerdos con el fondo y sumergiéndonos más en la miseria. Porque este acuerdo es solo pagar a pagar deuda, no es para hacer fábrica. El plan contempla reducir el gasto y aumentar los impuestos. Entre las medidas, eliminar la mitad de los ministerios. Tijeretazos para reducir el déficit, mientras la población, que sufre los efectos de una economía en recesión, un peso devaluado y un clima inflacionista, pierde la esperanza en el gobierno Macri. No podemos esperar otra cosa más, que mayor ajuste como la que están haciendo. Por fin, el presidente, en este discurso que ha hecho hace muy pocos días, se sinceró de que lo peor está por llegar. Empresarios y sindicatos alertan de que el sector de la construcción podría perder 40.000 empleos en los próximos meses. La tasa de interés del 60% impuesta para contener la inflación y frenar la devaluación de la moneda representa al mismo tiempo un gran obstáculo para la financiación de las obras públicas, empantanadas por la tormenta económica.